¡Suscríbete al canal! ¿No le da alegría? ¿No se contagia del entusiasmo? ¿Qué le pasa, señor? ¿Otra vez pensando en la señora? No, no quiero verla así. Mire, le traje de la que le gusta. ¡Ándele! ¡Tómesela! Eso es, así me gusta verlo contento. A ver, una sonrisa, por favor, una sonrisa. ¿Sí? A ver, labio mojado. Seja levantada. ¿Cigarro? ¡Destrúyala! ¿A cuál? ¡Destrúyala! ¿A cuál? ¿A aquella morenita que está allá? Ah, ya, 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 ya la tengo. ¿Ya la tiene? ¿No la pierda de vista? ¿Cigarro? Sí. ¿Zorillo? Sí. Listo, ¿no la pierda de vista, señor? ¡Fuego! Eso es, así me gusta verlo contento, señor. ¡Feliz! Me gusta que... ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tiene? ¡Cajarme solo! Muy bien, señor. Señor, hágale ojitos. No, eso no. Por favor. ¿Eh? Sí. Eso es muy cruel. Con permiso, señor.